Gente, en este vídeo vamos a hablar de dos buenas noticias sobre Messi y sobre Ansu Fati. Vamos a hablar también del futuro de Samuel Umtiti y veremos cómo Miralem Pjanic podría jugar el trofeo de Joan Gamper contra el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la nueva fecha de reaparición de Ansu Fati con el Barcelona. El canterano está cada vez mejor y la recuperación de su rodilla va viento en popa. El delantero ha tenido que superar varias operaciones, recaídas y falsas esperanzas, pero parece que por fin empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, a pesar de su ilusión y de sus ganas de regresar en el FC Barcelona, siempre han tenido muy claro que no van a precipitar su vuelta bajo ningún concepto. En estos momentos, el delantero sigue con su trabajo diario y desde hace unas semanas está alternando sesiones en Barcelona con otras en Madrid, donde también está haciendo rehabilitación. El club permitió que el atacante se desplazara a la capital de España para ponerse en manos de un experto en la reeducación de la rodilla tras operaciones. Se trata de Joaquín Juan, que ha sido el recuperador de otras grandes estrellas del deporte, como por ejemplo Cristiano Ronaldo. Parece que el trabajo con este especialista está funcionando y su rodilla está respondiendo muy bien. Por ello, tal y como apunta el diario ASS, el Barça tiene un plan y ha marcado los plazos a los terrenos de juego. Aunque no será próxima, la idea es que Ansu pueda jugar a mediados de septiembre, poco después del parón de selecciones que hay a principios del próximo mes. El objetivo sería que durante ese parón, el de Guinea-Bissau se ponga a punto físicamente, ya con la lesión teóricamente olvidada. Si cumple los plazos que se están marcando para finales de agosto, tendría que estar lo suficientemente bien como para entrenar con normalidad. Por lo tanto, la idea de los culés sería que pudiese tener algún minuto contra el Sevilla en la cuarta jornada, 12 de septiembre o pocos días después, en el debut del Barcelona en Champions League. Pero para llegar a ese momento en forma, Fatih debe ir día a día cumpliendo con el plan de recuperación marcado. Según se dijo, en estos momentos el atacante trabaja en Madrid, donde estaría haciendo dobles sesiones con su preparador. Si todo va bien y soporta las nuevas cargas de trabajo que se le vayan añadiendo, que serán cada vez más exigentes, regresará a Barcelona próximamente para encarar la recta final de su recuperación. Habrá que ver cuándo puede volver a entrenar el Internacional por España con sus compañeros. Si todo va bien, puede que sea dentro de un par de semanas, pero todo dependerá de cómo evolucione su rodilla. Si sigue como hasta ahora, su regreso al trabajo en grupo podría estar próximo, igual que su estreno en partido oficial, que podría ser a mediados de septiembre, tal y como se ha indicado. Por tanto, gran noticia, 12 de septiembre, posible fecha de vuelta a los terrenos de juego. Y vamos a hablar ahora del anuncio inminente oficial ya de la renovación de Leo Messi por el Barcelona. Estamos haciendo lo posible, aún no está resuelto del todo, pero progresa bien en la línea que todos hemos pensado. Así lo decía Laporta, que continuó diciendo, haremos todo lo posible dentro de las posibilidades del club para que Messi continúe. Tenemos muchas posibilidades porque tenemos a un jugador que quiere continuar en el Barça. Esto es lo que dijo, como decimos recientemente, Laporta sobre la continuidad de Messi. Tras estas declaraciones parece que todo se ha acelerado y que el anuncio oficial de este esperado fichaje podría ser cuestión de días. De hecho, en el diario Sport aseguran que el objetivo del club es anunciar este acuerdo antes de la disputa del trofeo Joan Amper. El trofeo se jugará este domingo en el estadio Johan Cruyff y en la entidad quieren que el 10 esté en el campo con sus compañeros como futbolista del Barça. El tema de Leo progresa como tiene que progresar. Veo que va bien, pero se tienen que aclarar cuestiones que son importantes para ambas partes. Así lo dijo también Laporta sobre la renovación del crack. Unas declaraciones que dejan claro que faltan flecos pero que todo está más que apalabrado. La idea es solucionar esos detalles entre este jueves y este viernes para anunciarlo todo antes del domingo. Cabe destacar que el acuerdo alcanzado por la liga con el fondo de inversión CVC podría ser clave para desbloquear la continuidad de Leo. La competición anunció este miércoles, lo comentemos en un vídeo anterior, que todos los clubes recibirán un 90% de los 2.700 millones de euros que aportará CVC. Se dice que de ese dinero el Barça recibirá aproximadamente unos 270 millones de los cuales hay que ver cuánto dinero puede invertir en la plantilla. En principio con ese dinero será sencillo refinanciar la deuda y aumentar la masa salarial, algo que solucionará muchos de los problemas del club para este verano. Puede que por ello el Barça tenga tan claro que puede cerrar el fichaje de Messi antes del domingo. Los próximos días serán claves para ver lo que ocurre y si de verdad los azulgranas pueden cumplir con sus previsiones con respecto al argentino. Por tanto todo viento en popa, vamos a esperar a finales de semana si se hace oficial por fin la renovación o fichaje de Messi por el Barça. Vamos ahora a hablar de Samuel Umtiti y es que el Barcelona lo tiene más que claro con el francés. La Porta, presidente del Barça está haciendo malabares para encauzar la operación salida en la ciudad condal. Todo ello claro está para garantizar la continuidad de Leo Messi a gente libre desde el pasado 30 de junio. Además su técnico Ronald Koeman suspira por la adquisición de dos nuevos futbolistas, una cuestión que no se antoja sencilla en la sesión estival del mercado este 2021. Mientras tanto vamos a centrarnos en la tesitura de Samuel Umtiti de 27 años, un defensa condenado al ostracismo por la lacra de las lesiones que está llamado a abandonar el Camp Nou. Según el periodista Tony Juan Martí, el central no ha conseguido ganarse la confianza de Ronald Koeman en lo que va de pretemporada. Eso sí, parece que tiene más predisposición a probar fortuna lejos del Barça al progresar adecuadamente en la recuperación de su maltrecha rodilla. Su ambición pasa por acudir al Mundial de Qatar 2022 con Francia. Y es que aquí podéis ver el tuit de Tony Juan Martí en el que dice el Barça ratificará a un Titi que debe salir. Sam pidió minutos en pretemporada y que Koeman decidiera tras una última oportunidad. Y así se ha hecho. No ha revertido la idea inicial del Barça. Su rodilla está mejor y eso hace que esté hoy más dispuesto a salir del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Miralem Pjanic y la opción que hay de que juegue este mismo trofeo Gamper contra el Barcelona. Pjanic podría cambiar de bando para el trofeo Gamper y jugarlo contra el Barcelona en vez de con el Barcelona. Desde hace unas semanas se han estado filtrando avances acerca de las negociaciones entre la entidad azulgrana y la Juventus para su regreso a Turín. Tutospor afirma que podría haber oficialidad pronto y añade que Massimiliano Allegri, técnico bianconero, tendría a bien disponer del futbolista rápido porque pretende que salga al campo en el entrenamiento antes referido con los culés. Piensa que no le haría falta demasiado rodaje en la ciudad deportiva del conjunto italiano para salir al verde con garantías. Esta situación sería de lo más curiosa pues el Bosnio pasaría de estar a punto de defender a la escuadra de Ronald Koeman a tratar de derrotarla. Podría hacerlo perfectamente pues al fin y al cabo se trata de una cita no oficial y no habría que esperar a que la vecchia señora le inscribiera formalmente. La última novedad al respecto de Pjanic y la Juventus además es que está cerca de reunirse con representantes del equipo de Turín para cerrar los flecos de su contrato. La situación vendría bien también en clave azulgrana porque proporcionaría a las cuentas el desahogo preciso para terminar de rubricar la continuidad de Leo Messi. Por tanto noticia importante Pjanic ya a finales de esta misma semana podría estar jugando contra el FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!